¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que les voy a sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se ha actualizado el juego y tenemos los nuevos estilos de atonado. Como ven, ya tenemos bastantes cosas que hacer, bastantes estilos que desbloquear, pero bueno, vamos a ir uno por uno. En este video les voy a enseñar cómo conseguir el estilo cabeza de tomate, así que vamos con el intro y les enseño cómo conseguirlo lo más rápido posible. Bueno amigos, para conseguir este estilo vamos a tener que conseguir o consumir 50 objetos del suelo. Para eso les recomiendo venir a Refriega y lo que vamos a hacer es un tour. Vamos a hacer una ruta completa en esta zona, en este caso estamos en un rincón rencoroso y lo que vamos a hacer es el tour que vamos a ver ahorita. El chiste es que vamos a intentar consumir todos los objetos que podamos en este orden. O sea, les enseño exactamente la ubicación en el mapa, de dónde vamos a empezar, es aquí. Y lo que vamos a hacer es ir agarrando todas las cosas que podamos para poder hacer este desafío. En este caso venimos primero a esta casa y vamos a consumir todo lo que podamos ahorita. Ahí está, venimos aquí. Y poco a poco todos los objetos que podamos, ahí ven como va subiendo. O sea, nos llevamos esto y seguimos hacia acá. Recuerden, les recomiendo Refriegado por Equipos, la ventaja que tenemos es la tormenta. Como la tormenta está aquí, lo que va a hacer es, nos va a estar bajando vida. Una vez que nos esté bajando vida, tenemos la ventaja de que podemos consumir todos los objetos que nos querramos. O sea, como ven, venimos acá. Aquí nos curamos tantito. Aquí tenemos un poco más. Lo abrimos, las bananas, luego nos venimos para acá. Llegamos a este contenedor y dentro de ese contenedor vamos a tener igual bastantes cosas. O sea, rompemos todo. En este caso cayó un aliado y se llevó bastantes cosas, pero en este contenedor también vamos a tener un montón de cosas para consumir. Aquí está, tenemos manzanas. Tenemos más hongos. Aquí está, de hecho tomamos esto, ahí está. Seguimos consumiendo. Y una vez que venimos, vamos a ver que en esta casa, en este lote, podemos romperlo. Y van a salir varias cosas. En este caso, el compa que vino también se comió bastantes objetos. Entonces, nos salió al menos. Yo creo que en total, en dos partidas, les puede salir esto completamente, bastante rápido. Como conseguir todos estos objetos. Como ven, ya llevamos 40 y el compa nos robó muchísimos. Entonces, sí se puede sacar lo más rápido y sencillo posible. En esta zona, únicamente, está 45. Por si les pasa igual que a mí y no alcanzan a conseguir todos los consumibles, les voy a enseñar otra ubicación donde se puede hacer esto bastante rápido y bastante sencillo. La segunda ubicación que les quiero enseñar es la granja de acero. Y es aquí exactamente. Les enseño en el mapa. Ahí está. Es aquí. Y es que lo que tiene en particular esta zona son estos anaqueles. Si nosotros compramos todo. Ahí está. Vamos a ver que la cantidad de manzanas y de maíz que podemos obtener es descomunal. También nada más. Aquí está. Nos llenamos. Y como ven, aquí simplemente ya tenemos un montón. Aquí podemos romper estos también. Ahí está. Ahí estamos llenos. O sea, ahí ya hay más de 30. Aquí rompemos también. Tenemos todavía más. Bastante bien. Y como ven, igual en refriega, simplemente al momento de que la tormenta nos pasa, nosotros ya vamos a poder empezar a consumir. Ahí está. Ahora, sigamos hasta que consigamos nuestro nuevo estilo. Ahí está. 50 de 50. Bastante bien. Estas son las dos ubicaciones para poderlo sacar lo más rápido posible. Yo creo que los dos, si les toca la ubicación completa para ustedes, lo van a poder sacar en una partida. Ahora simplemente tendríamos que salir y obtener nuestro nuevo estilo. En este caso salimos y vamos a ver que si nos vamos a los estilos de atonado, ya lo tenemos desbloqueado. Ahora simplemente tendremos que comprarlo y con eso ya lo podremos utilizar. Bastante rápido y bastante sencillo como poder conseguir este nuevo estilo. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, compártelo con mis amigos. Y no olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda del formato. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.